Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Angélica, estamos en el segundo micro Aten Capital y hubo mesa de negociación que volvió a pasar a un cuarto intermedio. Exactamente, el gobierno de la provincia está efectivamente extendiendo los plazos para traer la propuesta que necesitamos. Una propuesta integral como han planteado las asambleas que tiene que tener recuperación del salario que hemos perdido en el básico. No queremos bonos en negro ni sumas fijas. Tiene que tener un IPC mucho más acortado en el tiempo para no perder tanto con la inflación. Por supuesto la creación de los cargos que necesitamos en primaria y en inicial y todo lo que tiene que ver con el aumento de las partidas que son absolutamente miserables. El gobierno no trae propuesta y esto hace que efectivamente lo que ha votado la Asamblea de Capital que es una medida de fuerza para llevar adelante empiece a tomar fuerza y forma en toda la provincia. Y digo, además que estamos con todo el debate salarial hubo una situación que fue muy grave y muy dolorosa para toda la comunidad educativa que fue el doble de femicidio y estamos pidiendo justicia y además hablando de las condiciones en las que está la juventud porque yo hoy recordaba que bueno, si Luz hubiese tenido un trabajo una casa donde vivir estaríamos hoy hablando de otra situación quizás. Sí, estamos atravesando un doloroso momento para nosotras porque Luz fue nuestra alumna tanto en la S.P. 34 como en la escuela 56 su madre fue mamá de nuestra escuela pública y ellas necesitaron ayuda que nunca llegó son víctimas del abandono que hace el gobierno de la provincia con las mujeres no está el presupuesto, no están los refugios no está el subsidio para que puedan hasta que tengan un trabajo no depender económicamente del femicida o del violento todo esto hace que nuestra juventud esté absolutamente abandonada entonces parte también de reclamar estamos prontas al 8M vamos a poner en pie un paro internacional de mujeres nuevamente por todos nuestros reclamos y convocamos a los compañeros y a las compañeras a que el día de la mesa que es el próximo jueves tenemos que estar afuera con una medida de fuerza para estar allí y ser digamos parte de la exigencia que le tenemos que hacer al gobierno para que aparezca la propuesta que las asambleas voten positivamente y si no que vamos al plan de lucha siempre en la lucha arrancamos nuestros reclamos siempre en la lucha bueno, muchas gracias esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!